Yo creo que lo que le está ocurriendo al Real Madrid no es un problema del azar, no es un problema de mala suerte, simplemente es la consecuencia de una planificación no adecuada en la pretemporada. Hemos dicho ya desde siempre que una buena planificación de la pretemporada es básica y fundamental para que el jugador adquiera el nivel físico importante para afrontar la temporada y a la vez para la prevención de las lesiones. En este caso concreto, al final del derbi, Cristiano dijo una verdad como un templo, se quejó de la pretemporada. El año pasado, algunos de los jugadores del Barcelona también hicieron manifestaciones públicas diciendo que la pretemporada que habían realizado no era la más correcta y que estaban cansados de tantos viajes. Este año se ha repetido la misma historia. Es decir, equipos que no realizan una buena pretemporada, directivos que anteponen los problemas económicos a los problemas deportivos, al final terminan con toda esta serie de problemas de lesiones. Yo no solamente lo creo, sino que lo afirmo. Yo creo que Ronaldo lleva totalmente la razón en estas manifestaciones. Y yo, al menos, como profesional del fútbol, así lo he entendido. Ronaldo, por su constitución física, por su preparación, está físicamente como un toro, está fenomenal. Lo que pasa es que él, precisamente por estar tan bien, también, no ha tenido ninguna lesión. La inmensa mayoría de los jugadores del Real Madrid han tenido lesiones, han estado en el disque seco y luego les está costando más recuperar el tono físico que tiene Ronaldo. Con lo cual, las declaraciones vistas exactamente, sin salirnos estrictamente de lo que ha dicho, yo creo que es correcto. Lo de Benzeman, en los servicios médicos nos dicen que es una lesión en el bíceps, que no tiene gran importancia y que aproximadamente en tres semanas va a estar recuperado. Yo, en estos casos concretos, digo siempre lo mismo. Si dicen tres semanas, que procuren cumplir los plazos, que no traten de acortar los tiempos, que el Real Madrid tiene mucha, mucha presión, tanto de los aficionados como mediática, y que eviten las recaídas, porque como tratemos de recuperar lo antes posible una lesión, al final va a ocurrir lo mismo que con Bale, que se alargan los periodos inicialmente previstos. Con lo cual, tener paciencia y que cuando el jugador esté en condiciones, salga a los terrenos de juego. Hombre, todos los traumatismos que se producen en el fútbol no son tan importantes, desde el punto de vista patológico, como las lesiones de tipo metabólico. Con lo cual, yo pienso que un golpe, en una semana aproximadamente, el jugador estará en condiciones de saltar a los terrenos de juego. Yo creo que en el caso de Bale, en este momento, los servicios médicos están cumpliendo el protocolo a rajatabla, tiene que estar parado el tiempo que tenga que estar parado, y solamente cuando las sensaciones del jugador sean totalmente buenas, y se hayan cumplido un mínimo los plazos que se han establecido en el pronóstico, el jugador saltará al entrenamiento, hará de forma progresiva los esfuerzos que le mande el preparador físico, y estará en condiciones, en poco tiempo, de volver a los terrenos de juego.